Hola, somos ING, somos un banco innovador y con alma de startup llegamos a España hace 20 años y desde el principio y ahora también se refleja, tenemos un espíritu de mejora continua. Toda nuestra organización está, tanto negocio como tecnología, organizada en equipos ágiles y eso nos permite poner siempre el foco en la experiencia de cliente. Sí, la comunidad IT es muy importante para nosotros, de hecho ahora mismo estamos montando una plataforma bancaria multipaís aquí en Madrid para dar servicio a varios países donde ING tiene presencia y también tenemos un hub internacional de datos entonces bueno, siempre nos interesa venir a este tipo de conferencias para aprender de lo que están haciendo los demás compartir lo que estamos haciendo nosotros y siempre poder mejorar.